buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a nur para todos en esta oportunidad simplemente para compartirles un vídeo bueno una especie de análisis que hicimos en la caja de pandora ya está la tercera participación y la primera dentro del análisis este que hicimos de localizadamente de analizar el sistema de cableado argos que utiliza la nasa en varias de sus participaciones por así decirlo en el espacio exterior tanto dentro de la iss como fuera de la iss a lo que nosotros por lo menos nos ha llamado la atención y nos ha empezado a dar indicios de que las cosas no suceden de la manera que nos cuentan y que más bien está todo siendo producido al mejor estilo reality show con la ayuda lógicamente de podría decirse entre comillas un hollywood paralelo no básicamente la idea es que ustedes mismos a medida que nosotros simplemente vamos haciendo la presentación y el análisis dentro de nuestra propia perspectiva saquen ustedes también sus propias conclusiones este compartan este material compartan esta información sobre todo porque hay mucha gente que todavía más allá de abordar la cuestión cosmológica y la forma geométrica de la tierra siempre se resetean no se vuelven a reinsertar en esa matriz heliocéntrica al encender el televisor o cuando ven alguna serie de televisión o cuando viven no son parte de ese reality show presentado a través de la caja boba de la de la caja negra del culto del culto a saturno podría decirse en el sentido de que no importa cuántas pruebas esté dentro de la naturaleza uno presente este el problema que tienen es que cuando prenden esa caja y se conectan aunque sea sin un cable y empiezan a ver el reality show espacial dejan de lado lo que son las pruebas físicas porque todavía siguen pensando que lo que ven en esa pantalla es real porque no entienden el truco que hay por detrás no lo pueden ver como una película porque el lenguaje visual está propuesto para que sea visto como algo de la vida real recuerdan aquellas películas del estilo Blair Witch este cámara en mano sin ningún tipo de este concepto artístico ni concepto visual de tipo película para que parezca algo real pero en realidad era algo este ficticio lo mismo ese mismo lenguaje visual se aplica muchas veces a lo que nosotros vemos en el espacio exterior se lo deja en crudo no como se dice técnicamente dentro de la industria audiovisual para que de la sensación de realismo entonces uno no puede percibir dónde es que está este la intención de mostrar que es una filmación una película algo post producido entonces dicho esto los dejo con la primera parte el vídeo dura en realidad dos horas lo dividí para que se haga más este digamos llevadero en dos partes de una hora este y la invitación es justamente está discernir por uno mismo a cuestionar por uno mismo este y a sacar las poplas las y a sacar lógicamente las propias conclusiones por uno mismo nos vemos en la segunda parte muchísimas gracias a todos por seguir aquí en nur para todos hasta luego buenas tardes buenas noches saludos soy iván de la caja de pandora bienvenidos a este nuevo directo este como ya habéis visto por el título es la segunda parte de ese último directo tan interesante que hicimos sobre la estación espacial internacional donde nos quedamos nos faltó analizar todo el tema de que sucede dentro analizamos en sí lo que era la estación espacial y digamos por fuera pues ahora vamos a ir por dentro vamos a saludar rápidamente a iru y por la noche que lo tenemos por aquí buenas como a maestro muy bien todo tranquilo perfecto y también tenemos bien todo sí sí también por aquí a david barea damos que tal y un saludazo ya todos los que están escuchando un placer estar por aquí nuevamente a seguir desentrañando un poquito el teatro de sede que está de arriba espacial sí porque aquí abajo ya tenemos varios teatros que van entrando y saliendo diferentes teatros es lo que es lo que nos tenemos que ir acostumbrando creo que es el mismo y lo que cambian son las escenas dentro de la obra en general bueno ya sabéis si queréis seguir a iru tenéis el canal número para todos en youtube en odyssey en twitch creo que no sí sí en realidad en realidad estoy hasta en ramble lo que pasa que ahí no subo mucho en twitch mantengo bastante activo en odyssey también obviamente y de momento no ha caído no de momento no ha caído porque no toco temas que incomoden este desde el aspecto de la salud básicamente y trato de mantener un lenguaje cuando abordo alguna que otra cosita pero triple punto nur para todos puntocom puntual es la web donde tengo ahí ya todo centralizado incluso también compartiendo información de otros colegas de otros canales este me hice mi un blog de noticias así que están todos invitados ahí para para quienes quieran chequear y bueno david barea hermanos barea castor y pollux youtube estamos en youtube y los jueves ahí con iru también estamos en cada cinco haciendo varias secciones y bueno aportando un poquito también para que le pueda interesar toda la información bueno al final vamos a estar donde donde nos dejen básicamente hace dos semanas nos eliminaron nuestro canal de youtube de respaldo y bueno hemos perdido ahí también algunos vídeos pero bueno como era más o menos estamos vamos duplicando diversos finales pues se ve que la censura forma parte del espectáculo este del teatro que tenemos aquí no dejan participar al espectador viste no te dejan ni aplaudir ya básicamente vamos saludamos también a la gente que se está viendo por aquí al directo poco a poco se van uniendo y no sé si te quería pedir si podríamos recuperar antes para empezar aquel vídeo que mostraste en el programa anterior para ponemos un poco en contexto de lo que vamos a ver ahora de esa persona que estaba interactuando a tiempo real con un entorno 3d porque creo que es importante para lo que vamos a ver ahora para que la gente entienda cómo se pueden manipular esas imágenes en incluso siendo en directo sí y bueno de hecho este es un vídeo sí a ver si entiendo bien estás bueno ahí hay dos cosas que van de la mano porque acá lo que vamos a analizar hoy es un poco ese truco del titiritero pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que todo indica que están siendo sostenidos por cables lo que pasa que claro el espectador promedio que desconoce de todo tipo de cuestiones que tienen que ver con técnicas audiovisuales es muy probable que esté esperando ver un cable aunque sea un pequeño cable finito o viste o algo que le indique que ahí está el cable bueno acá el indicador es un método indirecto es la ropa que se estira o es el movimiento del astronauta y demás entonces ahí puede surgir este el contrapunto del espectador promedio me refiero promedio en cuanto a técnicas de visualización no este lo que es computación gráfica no promedio en cuestiones intelectuales porque lo que hoy vamos a ver es justamente no necesita de demasiado entendimiento técnico sino que más bien intuitivo entonces se preguntará bueno pero como puede ser que estén borrando los cables bueno en este pequeño vídeo uno repito esto es un vídeo más viejo que este que la puesta del sol no pero digamos que se puede eliminar objetos en tiempo real y siempre va a suceder que muchas veces cuando uno interactúa en tiempo real sea borrando objetos no aquí se puede ver el objeto borrado y se puede ver la escena original ven que siempre aparecen como a que no fallo si a veces aparecen artefactos de este estilo donde no pudo borrar la sombra porque está pasando la sombra de la propia persona que está cambiando el entorno y otras veces pueden aparecer lo que se llama glitches o sea cuando los colores se separan ese tipo de cosas que no solamente va de la mano de un bitrate bajo en la transmisión acá lo bueno también es que tengan en cuenta que acá por ejemplo bajo este método que es bastante antiguo ya o sea hoy en día hay métodos mucho más complejos fíjense que incluso le respeta la perspectiva le respeta el zoom y demás este acá tenemos otro ejemplo en fotografías pero los más interesantes acá es siempre el tema del movimiento acá por ejemplo eliminan directamente todo lo que tiene que ver con el agujerito ese de la ventana de igual forma se pueden colocar objetos no solamente borrar también se pueden colocar este objeto después mostrábamos esto como un trabajo de un estudiante del año 2011 para este mostrar la interactividad de dinámicas en cuanto a que esto está hecho directamente con una webcam no hay ni siquiera ningún sistema en digamos este externo de alguna especie de guantes o cuestiones que tienen que ver ya con motion capture no esto es directamente una webcam en donde se toma lo que es la espacialidad donde la persona está y la persona directamente interactúa este por un por una especie de corte de que detecta el movimiento del ser humano y sabe a dónde está espacializado entonces interactúa con el objeto puesto y eso lo mostrábamos porque habíamos muchas en muchos vídeos se veían movimientos muy extraños como si los astronautas estuviesen interactuando con un objeto digital que ellos están viendo en el monitor pero que por algún motivo técnico no estaría saliendo para él el espectador que está en la casa viendo esta ridiculez básicamente por eso ahí pareciera como si estuviese agarrando algo porque no es un movimiento natural es como que está agarrando algo acá por eso abre los dedos los separa incluso mira al monitor y vuelve a mirar para abajo este y ese tipo de interacciones recuerden que ese famoso vídeo que muchos habrán visto de la ballena saliendo y estampándose en el piso y largando agua en una especie de salón de básquetbol no es que la gente lo está mirando ahí lo están mirando en un monitor o en sus celulares bien ahí aparece un movimiento muy extraño bueno acá esto era para continuar en el sentido también con cuestiones de partículas transparencia recuerden esto es un trabajo un estudiante no es algo profesional y la del 2011 acá fíjate que incluso se genera profundidad ahí cuando agarra la caja la trae y la pone entre una pierna y la otra eso también es algo para tener en cuenta no es algo tan simple menos en el 2011 menos simplemente con una webcam y nada más que una webcam entonces es un poco para dar a entender la proyección de sombras no bueno varias cosas que para tener en cuenta a la hora de lo que vamos a ver si este que son muy pocos los fallos que tienen pero son los necesarios para éste empezar a sospechar eso era uno fíjate ahí y lo verdad fíjate ayer el actor nauta como mira a una pantalla que debe tener delante fíjate iván como cómo está mirando ahí no a su parte derecha porque sabe que está claro primero mira el monitor y luego mira como si estuviese ahora con el objeto en la mano y aparte ves que mantiene como una intenta como mantener un volumen dentro de la mano o sea porque va a viajar con la mano manteniendo un agujero entre el dedo pulgar y el índice como si tuviese algo tubular adentro tipo micrófono o lo que fuese como tú decías ahí hay pocos fallos vamos a analizar digamos los más destacables sigamos sólo sólo con que haya pocos ya te está dando ya es suficiente como para para más que sospechar porque si me han manipulado esto y después de toda la tecnología que hay pues que te pueden estar engañando en muchísimo más claro esto que está ahí mantiene una circularidad que es media exótica pero digamos qué es como el dicho ese creo que es un dicho norteamericano el que dice que te engañen una vez es vergüenza que vergüenza para vos y perdón que vergüenza para el que te engaña pero que te engañen 2 entonces ya la vergüenza es para vos porque te está dejando ya te estás dejando engañar por por el hecho de que un mentiroso te va a seguir mintiendo sobre todo a estos niveles básicamente bien entonces esa era una de las técnicas la otra esto está tomado de software reality esto ya es 2016 esto ya es para que para que se entienda que muchas veces alguno de los escenarios que uno ve en la ISS es una combinación de múltiples tecnologías a veces cuando están en vivo este yo no creo que tengan la necesidad de tener un fondo verde porque la cámara está estática y simplemente el fondo que tienen plástico es el que tienen también en el space johnson cuando van a entrenar o cuando va de la gente a modo turista o sea no hay necesidad de que todo sea un fondo verde como muchas veces se dice ahora tal vez en escenas que no están en vivo donde los astronautas se mueven más libremente y flotan y ese tipo de cosas entonces ahí capaz que si hay una necesidad ya de fondo verde que en breve va a ser reemplazada por como se va a hacer ahora en las películas con monitores directamente pero aquí en el 2016 lo que intento ilustrar con esto es que acá pueden ver lo que se estaría viendo en fondo ver imagínense que este es el monitor que el astronauta está siempre mirando para chequear que lo que va haciendo está saliendo no esté de la manera que tiene que salir pero digamos que esto que ustedes están viendo acá sería lo que estaría viendo el público en tiempo real todo post procesado de una manera integrada a las cámaras al 3d manteniendo lo que es el reflejo profundidad de campo transparencia cuando te das cuenta que eso está en un fondo verde sinceramente este una persona de a pie menos todavía porque porque no hay lo que se llama no está el color bleeding no está el spill o sea no está el bordecito que muchas veces vos tenés que estar retocando le porque este tenés que ajustar esto es realmente hasta lo que es la transparencia del pelo es de un nivel muy muy bueno y en la iss se ven muchas veces esos recortes fíjate que está tomando transparencia de lo que es el los anteojos obviamente toda una cámara esa cámara es la que también los informativos que son se nota se notan las pantallas verdes porque además tiran la mayoría de ellos tiran siempre de pantallas verdes están en un estudio y ponen ahí y sobre todo las mujeres por los pelo no pues se le ve si se ve mal pero esto es y esto es del 2016 esto es el 2016 y sabes que extrañamente dio actualmente por todo este tema de bloqueos a ver si ahora después lo puedo encontrar rt la cadena de medios de rusa que tiene tiene usa este sistema y realmente a veces tiene unos unos traqueos y unas gráficas muy muy buenas ahora después me va a fijar si lo encuentro pero fíjense que acá todo sea cortes de cámara profundidad de campo fueras de focos fíjate como de la persona se está reflejando en distintas superficies metálicas antipo antri en tropicos anisotrópicas este planas con deformidad fíjate la cámara es un zoom está haciendo un zoom supuestamente la cacerola mantienen en tiempo real efectos este incluso este de aquí arriba efectos como los que usa la nasa para contarle cuentos a los niños este también tiene una protección de una delimitación de escenario todos estos 3d obviamente y la persona se desvanece cuando en realidad está saliendo fuera de el green screen no es el caso de esta astronauta en el sentido que esa desaparición puede ser producto como este vídeo fue editado en realidad esto no se hizo en vivo acá simplemente esto puede ser un fundido porque ven que también se funde la parte acá de la palanca al mismo tiempo que se funde el astronauta el astronauta no es el lo único que se funde entonces ahí lo más probable es que hayan fundido por una cuestión de acotar tiempos o lo que fuese de toda manera digo no deja de ser este llamativo el fundido pero bueno todo bien esa parte no me interesa lo que vamos a ver hoy en día acá distintos niveles de transparencia manteniendo color y este color lo cual también es bastante importante digamos no 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 es algo que se haga también distintos índices de refracción en fin esto es 2016 repetimos estos 2016 o sea en sombras de contacto estaba viendo si encontraba eso que les decía pero bueno no no va a estar tan fácil como menos con la censura que hay hoy en rt me parece que no 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 va a estar tan fácil en fin eso es un poco la tecnología después el otro día lo que nosotros nos habíamos focalizado era en el tema de el sistema argos que es justamente el sistema que la nasa tiene para hacer una respuesta activa de gravedad controlada digamos el hecho de entrenar a través de estos cables de estos motores estos movimientos y este es el punto el punto es que siempre está motorizado o sea acá el tema es que como nosotros vimos en el último episodio el hecho de que siempre había como movimientos mecánicos y que se tocaba un botón o se tocaba una una palanca y entonces ahí el astronauta o se elevaba o justamente descendía pero siempre tenía que estar como muchas veces interactuando como con un sistema este lo que hoy queremos mostrarles es no solamente eso sino el hecho de el ruido de estos motores que es lo que ayuda también a evaluar y a decir bueno acá evidentemente este mismo sistema que es de la nasa que está patentado por la nasa tiene alguna este incidencia en la iss también no están en el espacio como nos están diciendo y bueno habíamos mostrado este primer vídeo donde se comenzaban a ver este tipo de movimientos que si estuviesen siendo jalados y después se frena inicialmente el hecho de que por ejemplo siempre estaban tocando los botones ahí arriba porque justamente el astronauta toca ese botón antes de salir al aire y cuando la cámara lo enfoca tiene ese bueno me parece que es más que evidente uno que uno de los últimos con respecto a este tipo de anomalías fue cuando estas dos astronautas estaban juntas y de la nada estando ahí no de la nada esta va a sufrir incluso hasta pone cara a veces se le cierra la pierna sin ningún tipo de motivo se le cierra la pierna y que incluso hace una expresión de levantar las cejas no como que pasó aquí siempre es muy importante siempre fijarse en las expresiones en los movimientos corporales porque eso no lo pueden evitar ahí no pueden mentir porque el propio cuerpo se expresa solo no es el sub es el inconsciente claro es el inconsciente que te agarra con algo que de golpe este sufrís un shock emocional altamente traumático que te agarra contra pie y no era esperado básicamente después mostramos algunas comparativas para tener en cuenta de que muchas de las cosas que nos muestran en la supuesta iss se pueden realizar perfectamente en en un avión de caída libre este en el vómit comet en el cometa de los vómitos que claramente el comercial tiene una duración de lo máximo es entre los 40 y los 55 segundos el que se usó para filmar incluso el apollo 11 y demás pero eso también depende a la altura que vos te elevas y otro tipo de cosas y por eso también necesitan complementar esa técnica con otras pero para mí la mayoría de las veces cuando están en vivo es como se hace en televisión esto es una big bang theory simplemente de forma post producida el astronautita ahí caminando yendo a buscar una lapicera haciendo flotar una lapicera y aquí tenemos la comparativa con el chino dentro la iss haciéndose el que no tiene que estar sentándose porque al no haber gravedad tenés una silla eterna después cuestiones que tienen que ver con nos muestran de manera exterior los timelapse no hay morfología cambiante en las nubes estos son timelapse de 6 horas y justamente esto es un timelapse de un avión que simplemente son unos tal vez 10 minutos de un lado al otro y por lo tanto el cambio de las nubes es ínfimo porque estás recorriendo un espacio de tiempo este muy pequeño pero más pequeño aún es el lo que te trasladas sobre la tierra pero digo también por el tema de la curvatura estas cuestiones de que esto es muy simple trasladar acá acá yo hago un contraste un brillo y contraste y esto que está acá se transforma en negro de hecho ahí se puede ver el borde citó este supuesto de la atmósfera que eso siempre varía cuando quieren aparece el globo de atmosférico cuando quieren no pero que sería tranquilamente haciendo aquí una máscara te terminaría quedando eso bueno nada combinación de imágenes esto hay muchas técnicas para realizar este tipo de d de visualizaciones lo que uno esperaría que pasaran 6 horas más allá de que 6 horas es el timelapse total es al menos algo como vemos aquí de un globo aerostático que tiene un timelapse ni siquiera dura 6 horas el timelapse es de menos de 2 horas como las nubes se forman se desaparecen se desvanecen se vuelven a formar aparecen patrones más a lo lejos más cercanos o sea uno esperaría alguna vez al menos ver algo similar a eso no este me parece que va un poco por ahí este la mano y después este técnicas de película muchas veces acá lo que nosotros no estamos teniendo en cuenta es que ellos nunca nos muestran lo que sería la cuarta pared si este antes que me olvide y para que quede en contexto aquí veíamos no sé si es este este no no lo pude encontrar lo que les decía del noticiero de rete para para ilustrar la técnica anterior acá digo nunca nosotros vemos la cuarta pared la cuarta pared en cine sería la que la casa donde está situada la cámara o muchas veces la continuación del techo a veces también eso tiene que ver porque esto es una película rusa pero que no nos bloquee youtube por mostrar un contenido ruso un paso más abierto con lo cual es española que hacen los efectos son españoles pero la película rusa así que está muy bien acá pueden ver que los cables más allá de ser muy finitos este los movimientos son muy similares a los que uno ve en los efectos post producidos de 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 la nasa estoy viendo a pedro duque es claro exactamente y ven que tiene el techo está abierto si acá el techo está abierto porque esto después se continúa digitalmente si el plano lo amerita y obviamente que hay una diferencia muy grande entre lo que es muchas veces lo que nos muestran en vivo y lo que nos muestran post producido me refiero puntualmente a que lo post producido siempre tiene una libertad de movimiento sospechosamente este distinta a la que sucede cuando están en vivo cuando están en vivo hay movimientos raros del cuerpo las manos se le traban como mostramos anteriormente vamos a refrescarlo de manera muy rápido incluso el cuello les marca la orientación como cuando en las películas hacen este tipo de cosas tienen movimientos muy raros y orientaciones muy 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 como si estuviesen aquí como si no hubiesen ido a ningún lado en cambio cuando el vídeo de la nasa es un hoy vamos a recorrer la iss y es un vídeo que intencionalmente lo hacen hasta como continuo de 18 minutos ahí tienen una libertad los tipos que voy a decir pero qué pasó no o sea por qué motivo fíjate que acá por ejemplo cuando este tipo se levanta siempre tienen estos palitos de la ropa que siempre de golpe tienen movimientos o están erguidos o están así de otras entas y separan de golpe y se mueven y tienen con una cosa media como una orientación media extraña no estoy hablando puntualmente de esa pero si ustedes ven aquí esta técnica aquí también lógicamente este pedacito de tela está siempre apuntando para abajo la intención de la cabeza digamos ese ángulo raro que hacía la importancia cuál es porque en teoría no habría orientación claro la importancia no deberían debería darles igual si están cabeza abajo si están de lado si están y esa sería la eso sería lo que debería suceder pero a nosotros lo que nos genera el equilibrio y los que nos da la orientación es el líquido que nosotros tenemos dentro de nuestros oídos que obviamente aquí en la tierra el líquido de se busca la orientación correcta hacia el suelo entonces nos da esa sensación de de orientación supuestamente vos en el espacio los líquidos los tenés este constantemente en una fluidez distinta a la que está aquí en tierra entonces muchas veces el hecho de mantener la cabeza orientada para un lado es como como un movimiento y un voluntario esté como si estuviese sacar básicamente es la propia tierra no esté repito no son cosas contundentes pero al menos para tener en cuenta acá por ejemplo también lo que sucede a veces es la caída de objetos por ejemplo acá la persona es que está queriendo agarrar ese muñeco de golpe lo está sosteniendo y cuando lo vuelve lo agarra y con la mano lo aprieta no sé por qué lo aprieta incluso mira para el costado de manera media y dice bueno no jodo más con el muñequito y bueno sobre esto el otro día en un vídeo tuyo con dani márquez claro creo que con dani márquez escuche un fenómeno que podría explicar esto que es el tema de los pozos gravitacionales sí claro pues está lleno de este esta gravedad tan micro gravedad tan especial que por allí y además aparece de la nada que no te agarre en el baño de la iss un pozo de micro gravedad representar que te están diciendo que hay en la iss que hay la micro gravedad hay zonas es esto si hay zonas donde la gravedad es diferente como unas bolsas digamos gravitacionales si más allá de todo este astronauta es mago este richard garriott es mago en la en la tierra este y me gusta que tenga el collar de la serpiente colgado hay cosas que nosotros no vamos a dejar nunca de lado por lo menos porque entendemos lo que es la simbología y agarra y un 4 de pica y lo deja caer y ellos dicen que a veces a veces hay gravity pockets del seno el tipo controlado el tema es eso no esté muy muy extraño muy extraño el punto es si ese tipo lo hizo y se justificó después de decir no no es que hay un pozo de gravedad es que yo hice un truco de magia bueno y este que hizo no solamente este de acá pasaba por ejemplo esta es una bolsa de dormir que la persona en un momento fíjense que está como constantemente siendo jalada hacia arriba y en un momento la quiere dejar apoyada en la pared y algo la va a terminar de jalar fíjense que apoya y apoya con la mano y ahí el tipo no hizo ningún movimiento este como para que eso se eleve antes de que se le mueva la muñeca muy claro que hay un cable para arriba y hay algo hay algo acá arriba que hay algo que está son cosas que y después mueve la muñeca entonces de golpe las cosas no solamente los poques de gravedad no son solamente para abajo sino son para arriba esta era una de los robots citó que había mandado los japoneses como una especie de asistencia de google para la y ss y de vuelta acá también hay algo raro porque cuando el robot de este cae de golpe o sea literalmente otra vez sino que acá empiezan a verse un montón como de esos parches generados en computadora que empiezan a temblar como escribiendo todo como se hubieran encendido el aire o algo así sí y como si se estuviese moviendo muchas cosas al mismo tiempo una cosa media media rara media o sea como algo ahí que no 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 me termina yo no sé no dentro de la y ss y después acá vemos uno de los casos que vamos a analizar esto era el astronauta inglés team peak este en donde hacía poco que estaba y entonces como era una moda le pedían que hubiera una vuelta carnero él decide dar la vuelta carnero y en un momento se le afloja el cable podamos escuchar el ruido y más allá de las piernas esa postura media rara y de golpe tiene una bajada y se para y está ahí como si nada le hubiese sucedido el tipo cae ahí hay una clara caída y aparece con una buena sonrisa y aparece sí y de hecho le dicen en el vídeo completo el propio team peak dice bueno bueno es que recién llegó una semana aquí no estoy acostumbrado debe en una semana más y me va a salir bien acá también vemos que puedes poner el de antes un momento porque aquí yo yo que no soy experto pero se le ve como saturada de color rojo la cara lo veis el color y si lo veo lo que pasa que de acá incluso los calcetines en la pared también hay en la pared también entonces podría haber alguna luz ahí te pueden decir cualquier boludez pero sí sí acá es donde más se ve lo rosa este incluso se ve lo rosa como para esta orientación de luz pares tendría que más allá que hay mucho plástico blanco y eso rebota mucho pero hay algo raro en ese color hay algo extraño y este tipo tiene un poco el poco pintado y tiene un montón de errores acá vemos otro está queriendo dar una vuelta se traba con los pies y de golpe algo lo empieza a caer ya no es que se empuja con algo empieza a caer incluso quiere tratar de agarrarse y la cara lo dice todo no este no acá también está muy cortita al final de una transmisión de golpe dice bueno voy a buscar y y de golpe la cintura ataque y ahí cae claro que es como digo es muy cortita la sacan del aire pero está ahí y pacto es ese movimiento que vos no ves que esté haciendo un jaleo con el brazo todas estas cosas son sospechosas vamos a ponerlo no imaginemos nos que estamos en una corte mucho más sentando mucho más obviamente bueno la nasa tiene también su propio avión de caída libre que no es el comercial que es justamente el creo que le decían el gaspi a este a este avión y obviamente que también pueden tener este viste cuando muchas veces se habla de operaciones este paralelas y operaciones secretas bueno imaginemos no si hay gente que cree que la nasa en realidad no llegó a la luna en el 69 pero después sí este porque tenían una operación secreta me gustaría que apliquen ese mismo concepto a todo lo que te pueden estar engañando en tu cara que puedes comprobar lo cierto quiero decir con esto este es el único avión que tiene la nasa para poder hacer este trucos y bueno no este es el que tienen de entrenamiento el de los trucos tal vez no tienen la necesidad de mostrarte lo para que se entienda no lo digo como para que se entienda acá ya empezamos a ver año 2000 no sé si esto era 2014 una cosa 2000 y 2016 por ahí ya mejor calidad de imagen empezamos a ver algo que es bastante extraño primero el cabello el cabello de esta mujer debería tener más este estilo porque por ejemplo acá que pareciera estar en un avión de caída libre el perdón en este no la vamos a ver un avión de caída libre a nivel efectos visuales hacer que el pelo que va arriba no es ninguna magia este se hace tranquilamente quiero decir esto es un engaña tontos es más hasta tiene el corte de un troll pareciera y viste los muñequitos tipo trolls mi mujer es peruquera perdona y esto me lo explica muchas veces esto con un crepado y el secador y laca te lo deja para arriba exactamente y dejamos la este meme aquí vemos un poco el resumen lo que es el ss y lo que es el cómo se comporta el pelo exactamente y no solamente eso sino que también está el tema de que acá por ejemplo están mostrando que en la iss para bañarse tienen que prácticamente hacer un lavado de gato o sea poniendo un poquito de agua en una toalla y y pasándoselo así y antes en la sky lab de la década de los 70 yo lo he mostrado los astronautas se metían directamente dentro de una ducha en cuero sin ningún tipo de ropa y se bañaban como si estuviesen en sus casas no son esas cosas que en el espacio todo va para atrás en lugar y para adelante básicamente pero quiero decir no se dejen engañar con el pelo porque porque tener el pelo de esta manera es más sospechoso este que tuve con la neblina o sea esas zonas rígidas luego no 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 se como como se debería de comportar imagínate imaginemos el pelo debajo del agua como se comporta no que nada cada pelo va a su bola digamos va a su css no puede ser tenido cuando vos ves los las mujeres o los hombres con pelo largo dentro de un avión de caída libre es el pelo que simplemente se mueve baja para acá sube te acompaña el movimiento de la cabeza y todo el pelo ya desde la raíz hasta la punta cosa que me pregunto es por qué no se pone en cola porque no sea tan si aquí cualquier mujer que tiene el pelo largo que está haciendo una tarea siempre se recoge el pelo no tienes que ir por los componentes electrónicos que te están rodeando o sea eso debería ser algo no mientras creo que acá puede llegar a ver algún ejemplo del pelo mientras están ahí en cat y en el avión de caída libre o en el experimento de caída libre a ver si si se llega a ver algo de alguna mujer con pelo largo me parece que no no estaban en parte de la caja acá tenemos un clásico del pelo estás en caída libre y el pelo te acompaña rebota con el movimiento cuando lo tienes parado para arriba a pesar de que fíjate que el cuerpo de la mujer pareciera que se va hacia arriba porque en realidad todo está cayendo no pero quiero decir el cuerpo de la mujer que se va para arriba o que se va quedando con retraso con respecto al avión que va bajando por el volumen de aire que hay adentro y demás el pelo que es mucho más liviano seguramente debería irse para arriba y sin embargo este ahí no no se va para arriba pero uno ahí puede ver el movimiento del cabello como como acompaña de alguna manera la parte de la inercia del movimiento acá es directamente está como vamos a ver está laqueado no no hay manera de se mueve constantemente incluso cuando se pone de costado el pelo ni la acompaña y ya te digo para mí es este hasta una tomada de pelo valga la redundancia porque así es como dibujan siempre a los trolls con los pelos parados justamente un troll un muñequito que es un troll por lo general siempre tiene los pelos parados acá lo que vamos a analizar es un escándalo maestro pero más allá de eso recordemos esto hubo una época yo no sé si la mostrar aquí anteriormente pero si no la tengo que volver a mostrar para entrar en contexto una época en donde salían tantos errores pero tantos errores y tantos errores que la propia nasa tenía que salir de manera constante a los a los la gente que estaba en tierra de manera constante salía a decir bueno hay gente que sospecha que ustedes están en un galpón este defectos visuales como podríamos nosotros este mostrarles a esos conspiranoicos que ustedes en realidad están en el espacio y que entonces que viste demasiada importancia este para algo que no debería tener ningún tipo de sospecha entonces por ejemplo me parece que yo no lo mostré la vez anterior lo estoy buscando acá que yo sé que lo tengo aquí esto es una seguidilla que está recortado solamente la parte en donde los astronautas son cuestionados de estas hay cientos como esto estaba para una conferencia donde yo tenía tiempo limitado puse las más destacadas lo más destacado de esto primero es que por ejemplo directamente una de las misiones en donde estaba el francés thomas pasquet que es aquí pueden ir directamente a su facebook el nombre de la misión se llamaba los engañadores el engaño los llenanigans que es como se traduce la palabra engañar en inglés incluso el propio tomás pasquet en su facebook parecía querer librarse de karma esté poniendo que muchas veces decía bueno ustedes el parche que significa esto que tiene seis miembros seis estrellas y que es justamente una cúpula de seis lados no hay mucha presencia del 6 y tiene un 09 que se le da la vuelta es un 6 exactamente hay muchas presencia del 6 dice básicamente dice tiene el lema este el moto que este los astros de lo de la de los de la corporación de los astronautas básicamente no una cosa así el resto es secreto porque motivo porque claro si sapiencia este pueblo audacia cultura exploración engaños digo es raro no es raro pero bueno 29 mil o sea 29 que son 12 11 también todas esas cosas viste bueno y acá en este momento ustedes van a escuchar la misma voz porque va traduciendo una persona porque este es francés y habla en francés pero le dicen han habido una serie de artículos donde la gente teoriza dicen que ustedes en realidad están en un estudio no están en el espacio que podemos hacer para demostrarles que ustedes realmente están en el espacio hay gente que ves hay gente que cree que ustedes realmente no 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 están en el espacio dice viste esté muy preocupado porque la gente como que vuelve dudes a un militar si disparo no no le importa nada ese flaco seguí con tu vida bueno estos tipos están muy preocupados como les probamos que ustedes están a 500 kilómetros arriba mío le dice esto no se puede hacer en la tierra primero el astronauta contesta por eso yo lo pongo en verde aunque es el mismo tono de voz dice bueno es difícil luchar contra las teorías de la conspiración pero a ver qué puedo decir tú sabes por ejemplo yo no puedo hacer esto con una máquina en la tierra y justamente con lo que se puede hacer con la mano y ahí le queda el cuello se va para abajo no hay ninguna máquina antigravidad acuérdense lo que mostramos anteriormente que se utiliza en la película acá por ejemplo alguna liberación karmática también dice realmente pero aquí aquí ya ves a dos tipos que no pueden ser astronautas directamente directamente acá vemos por ejemplo a este muchacho que va a decir algo así como realmente es una experiencia tan asombrosa tan única que creo que haber tomado tantas fotografías es la única forma de creerme que estuve aquí una cosa así el hecho de haber tomado tantas fotografías aquí arriba es lo que realmente me hace pensar que estuve aquí una expresión media me va a ayudar a mí mismo a hacerme creer que realmente lo logré que estoy aquí arriba cosas muy extrañas acá después vamos a ver este es que lo voy a adelantar porque quiero analizarlo bien acá por ejemplo también con respecto al pelo dice es muy excitante pero tú puedes realmente asegurarnos que estás en la estación espacial digo son todas misiones distintas en una época que estaban siendo muy cuestionados y que por algún motivo tenían que estar reforzando el concepto de que ellos estaban ahí y no había una entrevista que los tipos no la cerrarán diciéndole que por favor le comprobaran a la gente que estaban ahí arriba y aparte acá incluso el entrevistador ya tira la de y no está suspendida por cables invisibles y la astronauta y entonces ahí dice bueno en realidad tu pelo ya tal vez nos dice que nos dice algo y aquí va a tener una tirada de cogote bastante fuerte de hecho en este no se ve pero en otro lo vamos a ver está así hace como en un durante la entrevista no después acá un veterano un veterano de la industria lo espacial le dice les agradezco mucho por su vuelta carnero porque siempre dan una vuelta carnero que lo que vamos a analizar dice porque en realidad mi sobrino siempre mi nieto dice siempre me dice que ustedes están en un estudio de hollywood y que lo que hacen es mentira y es como que el hecho de haber dado la vuelta carnero a mí ya me deja contento vamos a escuchar y la cara de este muchacho además que va siempre a tocar el botón no se está preparando antes de que acabe el otro la frase y bueno y mira después para abajo o sea va a tocar el botón pero vuelve a mirar a la pantalla por las dudas acá se va a cortar porque como dije esto es una compilación de las veces que tienen que justificarse y esta fue la primera de todas después de una larga búsqueda intensiva de dos noches esta fue la primera vez que la nasa transmite desde la estación internacional espacial este es mike massimino alguien que pertenece a la masonería ha salido en la revista amazónica del año creo que 2011 esto es del año 2006 2006 massimino estaba haciendo de operador porque no es un detalle menor muchas veces los que conducen ciertas misiones son astronautas que están en tierra o sea el tema de la sala de control está bastante resguardada no no es un grupo muy pequeño de personas las que están viendo este y participando de esta parte de las misiones con diferencia a los que participan construyendo un motor un tornillo colocando un asiento nada eso es cuestión de mecánica que no tiene nada que ver entonces acá mike massimino le dice nuevamente él viene a decir porque porque se ve que en eeuu en el año 2006 había un descontento bastante grande años anteriores también con respecto al dinero que se estaba invirtiendo en el espacio entonces en esta misma en esta misma transmisión que dura cerca de unos veintipico de minutos él dice bueno en realidad que para todos aquellos que decidan que el programa espacial estaba terminado creo que hoy está más vivo que nunca dice él dice y hay algo que ustedes puedan hacer algo que ustedes ahora puedan hacer ahora mismo para demostrarnos que están en el espacio o sea pueden hacer algún truco de astronauta flotante o algo así no es como que vos veas un militar en un submarino y vos antes de terminar una entrevista le pedirle pidas al 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 tipo ustedes pueden abrir ahora la ventana aunque entre agua para demostrarnos que están abajo del agua una cosa viste no 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 va no va a esto truco de astronauta flotante y el tipo dice sí sí claro acá hay un recorte de imagen acá hay una transparencia en el pelo que para entendidos ya de lo que es este motion blur acá hay algo que trae 2006 no algo muy raro y acá vamos a ver ese yo sé que se repite porque yo lo puse pero es de lo más viejo que vi donde se empieza a escuchar como el ruidito de un desenganche o alguna rosquita del motor o ese tipo de cosas no hay absolutamente ningún cable sosteniendo a mike fíjense acá lo que es el motion blur el record no aclarés que oscurece no la tonalidad totalmente separada de color es muy raro esto esto está casi te podría decir que esto parece estar bastante pegado vienen todos ahí como dice por favor que los niños no intenten esto porque no pueden sin embargo si te fijas en las cadenitas eso es claro es que por eso hay puntos que dices ostras las cadenitas están muy bien hechas los dos y en los movimientos y todo el carrito tal cual por eso también a veces parece una combinación de técnicas justamente después por otro lado digo estaba terminando la entrevista y le dice bueno nos quedamos sin tiempo tenemos solo 30 segundos y por favor hacemos un truco más obviamente que hay gente en el espacio muchachos lo acabamos de ver entonces bajo ningún punto de vista el programa espacial está finalizado podrías por favor hacernos un truco de astronauta otra vez para probarnos nuevamente porque acá se me coló una capa de texto que no era para poder probarnos otra vez más que ustedes realmente están en el espacio y que esto no es una farsa y mirá los ojos cuando dice que esto no es una farsa la cara lo dice todo de más son bien mentirosos y en spaces y cuál es la comprobación esta has perdido peso y si puede estar claro no puedo empujar porque estamos en el espacio creo que es esta imagen buena vez normal y van de temas no no se ve como si el motion blur este que es un motion blur raro es un motion blur raro del año 2006 básicamente por lo menos a mí me da esa pequeña pero solamente también la compresión del vídeo y todo esto no es lo mejor para poder analizarlo cien por cien pero sí que se ve muy raro te vemos raro se ve muy raro este pero bueno ahí está año 2006 este la nasa en nuestros amigos de la nasa haciendo de las suyas ahora voy a ponerlo de mike massimino y esta es la que vamos a analizar ahora este que para mí es la más destacada repito a mike massimino año 2015 era de empire state winter 2015 en revista amazónica pdf cuando uno va bajando un astronauta más que aparece no solamente aparecen curas sacerdotes cardenales sino que también que orgullo ser más son diría el amigo massimino como tantos otros o sea en la lista la lista grande con placas con credenciales con simbología este con imbecilidades en fin hay gente que se cree que estos tipos este están realmente en el espacio muy preocupados muy preocupados por este que cualquier momento les caiga una piedra un meteorito y se mueran todos no básicamente en fin es un reality show del más alto nivel no es terraplanista es astronauta quédense tranquilos cuernidos el ok muchas veces aparecen hasta con tatuajes del ojo de horus este haciéndolo el símbolo del cornuto ahí en plena misión bueno en fin para los entendidos saben a lo que nos referimos ahí están mike massimino que también se le preguntó sobre la tierra plana y actuando como buen actor decía le preguntaban la típica 1 más 1 pregunta muy mejor día para una astronauta hoy en día 2 el color del cielo azul dice el muchacho tendría que preguntar de última de día o de noche no y la tierra es redonda redonda como este modelo mira vos bueno también será como este modelo y como tantos otros en fin vamos al vamos a estos dos análisis con esto me parece que les va a quedar bastante claro a mí acá lo tenía lo del pelo vamos a dejarlo ahí en el paso y dice cae nada de esto lo que hablábamos pero si quieres aprovecho no sé si tienes más pelo pero tengo por aquí varios vídeos de pelo a poner por aquí así que no dale bueno la mujer está cada vez en el turno un tour de 20 minutos que no está en vivo exacto bueno si la chica está expuesto también si está esta aparece ahora acá en la combinación si acabes el pelo es muy muy descargados que no ese comportamiento del pelo cuando gira la cabeza así cuando gira la cabeza cuando quiere de no cuando cuando quiere hacer la de la de la como que está ahí en la gravedad y entonces se pone de costado pero por ejemplo repito coincido con vos este en la que la cadenita está bien en el si la cadenita claro desconcierta desconcierta exactamente la cadenita desconcierta algún día yo creo que así como la gente al principio en el 69 le costó bastante terminar de ver un poco los los trucos este yo creo que en algún momento esto vamos a decir a claro en una cadena x o estaba con tal o cual mecanismo o sistema además es como cuando es un truco de magia que realmente no lo entendés hasta que te lo muestran pero que sea 3d no no creo que sea 3d no creo que sea 3d para para nada este sinceramente a veces con el micrófono pensaba tal vez esté lleno tal vez el micrófono también tiene dependientes no no y la ropa en sí o bueno cuando toman algún objeto y demás este no no es solamente el tema del collar pero el micrófono a veces podría ser un tubo con helio este plástico ahí no puede tener alguna cuestión de que lo hagan flotar de alguna manera que desconozco por eso digo que hay una incompatibilidad muy grande entre si vos haces que la cadenita te flota así que los objetos te floten así porque tenés que hacer el ridículo ese con el pelo o directamente errores muy grotescos con respecto al al propio astronauta en sí entonces es como hay algo que no 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 es compatible dentro de tu propio sistema bueno acá lo que vamos a ver es un poco esta idea de lo de argos este y también esto de todo esto arranca así en tierra vamos a suponer que están en estos no están en tierra pero en tierra le dicen la verdad que la calidad de imagen es impresionantemente nítida pareciera que estuviesen acá en la tierra en un estudio en nebraska porque no hacen algo para comprobarnos que ustedes realmente están en el espacio arranca esto arranca así para eso es esa hoax no es esto un engaño ustedes están realmente en el espacio del rey link space pero entonces viene el delay lo primero que hace la chica es decir si como no vamos a estar en el espacio no ves mi cabello eso en la tierra no lo puedo tener y acá empieza un código acá empieza un código que cuando hacía nazis en vuelta a carnero grupales se va a volver a repetir en otra en otra escena todavía peor este muchacho que está acá cuando ya piden lo de la vuelta a carnero más allá de la mano que está aquí como buscando algo lo vamos a ver que va con la más todavía no ahora lo va a saber pero él va a ser una señal él va a ser esta señal que no tiene nada que ver con que están en el espacio es como que está avisando a alguien detrás de cámara algo que van a ejecutar entonces primero da una señal después baja la mano y ahora si está acá buscando algo y ahora mete la mano y empieza no empieza a moverla buscando algo buscando algo como posicionarse algo para tocar tal vez mover algún cable de atrás algo por el estilo mientras tanto ya estaba obviamente predeterminado que este ridículo el que iba era el que iba a hacer la vuelta a carnero este todavía está mirando al monitor o algo acá esta mujer lo empieza a mirar a él mientras que él está con la mano ahí atrás sí que no es natural obviamente para hacer algo luego viene dice el tipo mientras que lo está haciendo dice bueno me parece que voy a tener que hacer algo para ustedes obviamente lo único que puede hacer la vuelta a carnero no 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 se les ocurre otra cosa los astronautas agarra esto sigue mirando al frente todos van todos miran al frente no 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 están en una posición cómoda incluso este lo va a manipular pero sin siquiera mirarlo a él o sea como mirando algo ahí viste lo miro por el espejo una cosa media antinatural y acá este no solamente está mirando hacia arriba sin ningún motivo sino que fíjense el movimiento del brazo quiero que me enfoque a mí la cámara el movimiento del brazo es como bueno tengo que ir a mover algo ahí tengo que desenredar algo que se está empezando a enredar o que se puede terminar enredando por más cara de boludo que ponga fíjate el movimiento del brazo es un movimiento de eso que no tiene ninguna naturalidad a ninguna naturalidad y escuchan el ruido mecánico de chica se ríe mira la chica que está señalando la chica que es el 1 de pitágoras en teoría el foco de atención era el de azul que estaba dando la vuelta no tiene que señalar nada arriba no solamente eso este astronauta no tiene por qué irse para arriba y menos con un movimiento del brazo haciendo así que se escuche y acera de copperfield no sale dispara este es el que sale para arriba este también está saliendo para arriba porque da una vuelta carnero para abajo pero sale para arriba la chica señala algún problemita él va a auxiliar el astronauta empieza a subir también él toca algo como vimos en los anteriores episodios toca y baja listo y la chica también toca y empieza como a moverse rara ahora ellos tienen que dar la vuelta carnet pero pareciera haber un preparativo previo a primero dar la vuelta a vos y después yo me acomodo me doy cable la chica también me doy cable ahora vamos la vuelta a nosotros es todo una coreografía dice pero en realidad ya con el pelo de sandy ya es más que suficiente para demostrarte que estamos en el espacio y acá obviamente esta es la famosa escena en donde cuando este tipo se empieza a ir para arriba este tipo es el que le jala que le engancha el bolsillo pero acá hay un piquito muy exótico acá hay un piquito muy exótico de la ropa y este muchacho lo va a ir a buscar desde ahí lo podría haber agarrado del brazo lo podría haber agarrado de la espalda no sé pero lo va a buscar ahí cierra la mano por más que el dedo chiquito le queda en esa telita que nunca vas a saber si le quedó en la telita o en algo que está atrás de la telita y acá está cerrando con el dedo pulgar y además está cerrando ahí la mano de manera muy rara por más fuerza que tengan el dedo chiquito este muchacho es Sansón del dedo chiquito y este tipo lo mira y después viene todo el resto de la coreografía primer caso primer caso ahí agarra en fin acá vemos otro un momentito la imagen de la anterior con la chica la chica que tiene el pelo así hacia arriba claro que comentan simplemente que no están un poquito más atrás que están ahí estén de pie dice claro es esta prueba del cabello simplemente ya lo desmonta todo porque en el espacio no debería de haber ni como hemos dicho antes ni arriba ni abajo y porque lo tiene hacia arriba el pelo el movimiento ya no hablemos de movimiento y la orientación de la posición hacia arriba la orientación hacia arriba totalmente el pelo debería estar perdido y aparte si eso lo combina con que ella se da vuelta no sabe a ella está de costado siempre y siempre igual se mueve gira la cabeza y prácticamente no 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 hay inercia hay una vuelta a la misma posición o sea que tiene memoria el pelo la almohada con memoria que inventó la nasa y también el peinado con memoria la cabeza abajo y sigue igual pero la cosa se le movió un rulo bueno nos levanta menos posible una hipótesis sobre el tema de las cadenas aquí en tweets david lo hacía que quizás puede ser algún juego de imanes cercanos o alguna cosa algo y da para da para muchas ideas porque igual que comentado porque salen con él con el pelo así alborotado y no lo recogen con las cadenas con las cadenas por aquí por el cuello que les golpean por todos lados no es una cuestión estática también pueden estar en unos imanes en unos campos magnéticos enormes acordate ese experimento que existe hace mucho tiempo de campos magnéticos donde hacen levitar frutas ranas y demás claro utilizan organismos vivos pero muy pequeños porque el que lo hizo que fue un ruso de hecho este lo hace en un campo magnético muy chiquitito así de este de este tamaño nada más y se ve como flota la rana viva todo y sale de ahí como y no tuvo ninguna afección de nada digo tenés un tubo como el del cern porque esto es todo tubular y quién sabe no digo que sea el cerné digo simplemente que pueden tener alguna alguna acordate del efecto bueno no da para desviarnos ahora pero acordate del efecto hashington el efecto hashington que se lo lleva al fbi aparece muerto el hombre el tipo hacia levitar directamente una bola de boliche con electricidad y cuando vos tenés electricidad estática los pelos se te ponen así por ejemplo no quiero decir no son imbéciles pero son desprolijos muchas al final al cabo es es la nasa tiene su presupuesto tiene un montón de científicos un montón de mentes pensantes exacto pueden sacar sistemas de estos que estamos mencionando sí exactamente y la tierra tiene sus propios campos eléctricos y magnéticos que mucha gente cuando vos te vas a víctor schalberger y demás siempre te dicen yo hago levitar rocas enteras pero utilizando la polaridad eléctrica y magnética no no es antigravedad en ese contexto es simplemente que en una frecuencia que igual o repelo la propia frecuencia magnética de la tierra y eléctrica y por eso las cosas empiezan a levitar entonces bueno hay muchas ideas para tratar este eso podría ser otro capítulo pero este tipo de directos son hacia que me han enfocado son para los medios para programas de entretenimiento no están siempre haciendo el payaso no 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 son no son no son preguntas serias de los experimentos que están haciendo hay hay un par de canales que tienen compilado de que cada vez que le preguntan y que están haciendo en el espacio lo único que repiten en bueno experimentos científicos muchos muchos experimentos científicos por ejemplo uno de los experimentos científicos es hay un canal que va contando arriba poniendo un numerito cada vez que el astronauta menciona la palabra científico de golpe aparece nada viste la típica estamos haciendo crecer lechugas tenemos una cámara de criogenia porque queremos ver cómo las células se comportan en el fluido sanguíneo pero o sea todo bien justificativo uno atrás del otro que no hay cosas que no puedo ni nombrar pero te dicen la nasa espera para el 2000 tanto curar la enfermedad que empieza con c de perro can este con las experimentaciones que hacen con la sangre en micro gravedad y después siempre a través de la micro gravedad podríamos descubrir cómo hacer para crecer las papas más rápido es la que te muestran en los simpson cuando están las hormigas en la micro gravedad viste como un justificativo en el que vos tenés que ir ahí y hacer todo lo que puedas porque por la micro gravedad el mundo hoy en día este va a ir en la hacia lo hacia lo mejor que tenemos como raza viste una cosa así la verdad que eso es una es una vergüenza bastante bastante importante acá tenemos estas también volvemos a las a las mellizas a ver qué hacían las mellizas no bueno esa era de los pelos pero a esas a esas a esas dos les pasó les pasó un par de un par de cosas este no solamente es bien este y vamos a ir al que a mí más me gusta que es el de nuestros amigos los muchachos el pelado scott kelly para mí es el que se lleva todos los premios sí que es este que está acá bien este que está acá para este fue el que a mí me hizo decir sí ah 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 ah